en el desafío de box para este martes en avances tenemos la prueba con una caída en beta justo al iniciar esa sección de cadenas en que parece que es kevin quien resbala y si se ve que toca el piso cuando estira la mano para evitar la caída pero luego es el equipo omega quienes reaccionan como si ellos estuvieran en riesgo cuando muestran a omega es gaspar específicamente a quien no vemos y puede estar ella resbalando o fue que se cayó cuando muestran al equipo alfa solo hay tres competidores y yo me pregunto qué fue lo que ocurrió porque generalmente están mostrando imágenes del inicio de la prueba pero en las tomas individuales parece que si están realmente cansados y fueron ellos las últimas personas en tomar turno déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo